Muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en InfoWoo. Fuerte terremoto de magnitud 6.2 ha logrado golpear a Japón. El sismo, el movimiento telúrico ha tenido una fuerte intensidad a 94 kilómetros al norte de Toyama en Japón este viernes 5 de mayo. En la zona se sintió un terremoto de magnitud 6.2 con una profundidad de tan solo 8 kilómetros lo que también ha traído muchas complicaciones. El sismo se ubicó en la latitud 37.5 norte y en la longitud 137.3 este. Se ubicó a 62 kilómetros al norte noreste de Nanao que cuenta con 45.000 habitantes a 72 kilómetros al norte de Kurobe-shi que cuenta con 42.600 habitantes y 81 kilómetros de Hikimachi. También las ciudades como Tokio o Toyama que cuentan con grandes cantidades de población se encontraban bastante alejadas en un rango de unos 200 kilómetros. Ha liberado una energía igual a dos bombas atómicas lo que ha causado bastantes preocupaciones y ha logrado causar muchas muchos daños. Vamos a ver los daños aquí en las imágenes que estamos observando en pantalla. Este terremoto ha sido bastante movido como podemos observar. El sismo se ha sentido en la prefectura de Ishikawa en el centro de Japón y el epicentro se localizó Senka de Noto. Se puede observar en las imágenes que estamos viendo cómo todo se sacudía debido al gran movimiento telúrico que ha causado entre sí parte que parte del islote de Mitsukeshima en Mitsuke se derrumbara tras el fuerte terremoto que sacudó la zona de Japón en este viernes. Ha causado deslizamientos de rocas en la zona de Ishikawa tras el fuerte deslizamiento causando cortes en la vía pública. Una situación que aparentemente todo ha cambiado. Podemos observar que la gente ha reportado tan solo 50 veces aunque lo ha sentido prácticamente toda la isla y ha tenido muchísimas réplicas de magnitudes de 2 a 5. Atención porque esto puede causar nuevos movimientos telúricos más adelante. Recordemos que en esta zona las réplicas suelen ser mayores horas posteriores al terremoto inicial. Amigos sin más que decirles no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.